RKT, Promo 23 ¿Qué es lo que pasa, príncipe? La de Pabrito Londra, la prohibida Todos los demás fue un simulacro Todos los demás fue una prueba La Promo 23 está que arde Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Todos los demás fue un simulacro Todos los demás fue una prueba La Promo 23 está que arde Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Bien maldito, bien turroso, mod distinto Nosotros los barbijos, los prendimos fuego en quinto Recinto, pinto ese tinto Todas las demás promos se notan que están extintas Combino con Martini, de la rocha la más pili Acá se brinda cada fin y se perrea bien abajo Entre el humo, el relajo, sin vuelta y con atajo Y si alguien habla mierda nos importa tres caras Perforreamos cual hick en un Lamborghini, Dubai La clan desplota cual vulcán activo, Hawaii Si estoy de joda de luna a domingo, Kualai Si está el tontito majeita y se muere por estar Perforreamos cual hick en un Lamborghini, Dubai La clan desplota cual vulcán activo, Hawaii Si estoy de joda de luna a domingo, Kualai Perreando hasta el piso, la guacha pide más Pensaban que ni íbamos a poder Nos estaban probando Y todos los demás fue un simulacro Y todos los demás fue una prueba La promo 23 está que arde Perreros pa' los nenes, perreros pa' las nenas Y es que todos los demás fue un simulacro Y es que todos los demás fue una prueba Y la promo 23 está que arde Perreros pa' los nenes, perreros pa' las nenas Perfumitos bien bonitos, arrancamos fiesta Somos la primera promo que no duerme cita Las privitas entangadas en modo sicaria Siempre lista para joda, volcán la cartera Es que está 30, suerte para mí Que ayer te vi, me dijiste estoy soltera Dame weed, volca con speed Promo 23, no sabe la que te espera Date y suerte para mí Que ayer te vi, me dijiste estoy soltera Dame weed, volca con speed Promo 23, no sabe la que te espera